Hey, 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 hey Esperaba el viernes, el jueves siempre me noto Hundiendo todos mis problemas, dos días pa' mí son muy pocos Gracias por salir a janguear, ni que pa' escucharme cantar Ojalá y te tires a tres solo por tu gusto musical Mientras le das fuego a un blunt, escuchando esta canción Que ya se vire y te diga estoy a pie, tú eres mi punk Pero ponlo con gorro y ten cuidado donde lo siembres Que Dios me dio mil regalos como el mes de diciembre Pero no a un niño Jesús, que no se peguen los reyes magos Que no hay grama pa' los camellos, este año yo me la acabo Que no estás ridícula, hágame una película Aquí gastando más en alcohol que en la foca y matrícula Porque esto es palo tras palo, nadie me la cacha De noche jangueando con gafas, mi lengua borracha se zafa Y le dije, te voy a mojar sin nadar como Rafa Porque me siento que arde sin racha y te vas conmigo hoy Me dijo está a lo loco, le dije a lo loco es que soy Así que pásame tú el alcohol y pa'l carajo tú el que se quita Si ya sabes cómo me pongo, pues pa' qué puñeta me invita El jueves estoy a lo loco, el jueves estoy a lo loco Borracho que te llame, se me olvidó que andas con otro Todo el mundo espera pa'l viernes, el jueves siempre me noto Hundiendo todos mis problemas, dos días pa' mí son muy pocos El jueves estoy a lo loco, el jueves estoy a lo loco Borracho que te llame, se me olvidó que andas con otro Todo el mundo espera pa'l viernes, el jueves siempre me noto Hundiendo todos mis problemas, dos días pa' mí son muy pocos El ambiente huele cabrón y no estamos en buenos aire Los tengo a dos como Messi dándole al baile Eso caile y no joda, escondan todas las pistolas Todos dicen que son estrellas y no llegan ni a carambola Pégatele que ella está sola por el cuello como una tola Se pintó los labios acerolas, caile encima, mójala y... Hola mami, corta el celular, si ahorita te voy a grabar Ella me sonrió y no había japía, huele en el lugar Yeah, damos un shot de tequila, nos fuimos banana gorila Miró mi pupila y me dijo, mi cuerpo no se vende pero pa' ti se alquila Vi como de fila, le robo un beso y se me trepo en la espalda mochila Ahora estamos por el medio de la calle haciendo tapón fila Soy una vecina, grito, bebiste demasiado, no hagas ruido Pero pa' ser un alcohólico anónimo soy borracho conocido Así que pásame con el alcohol y pa'l carajo to' el que se chita Si ya sabes cómo me pongo, pues pa' que puñeta me invita El jueves estoy a lo loco, el jueves estoy a lo loco Borracho que te llame, se me olvidó que andas con otro Todo el mundo espera pa'l viernes, el jueves siempre me noto Hundiendo todos mis problemas, dos días pa' mí son muy pocos Y el jueves estoy a lo loco, el jueves estoy a lo loco Borracho que te llame, se me olvidó que andas con otro Todo el mundo espera pa'l viernes, el jueves siempre me noto Hundiendo todos mis problemas, dos días pa' mí son muy pocos Dos días pausa, el jueves seранa Un alcohólico anónimo, su Drinkpan, te llameAM Y el jueves siempre me notó